¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos vía telefónica, una vez más, a una admirada mujer, pues es muy valiente, es madre de familia, esposa de un muchacho, bueno, un pastor que fue preso, fue encarcelado arbitrariamente tras las manifestaciones espontáneas y pacíficas del 11 de julio. Ella nos habla desde Matanzas, ella es Adelis Rodríguez, como decía, ella es la esposa de Jeremy Blanco, de la Iglesia Pastor en Iglesia Bíblica de la Gracia. Ayer, ella y su amiga, la esposa de Yarian Sierra, quien también fue detenido, sí, su amiga Claudia, me está diciendo Patricia, sí, su amiga Claudia, que es la esposa, a su vez, de Yarian Sierra, otro pastor cubano en Matanzas, que también fue detenido arbitrariamente a raíz de las manifestaciones, y repito y recalco, pacíficas y espontáneas del 11 de julio. Bueno, pues ellos fueron citados ayer al técnico de Versalles en Matanzas, el pastor Jeremy Blanco Ramírez, y Yarian Sierra, profesor del seminario bíblico William Carey. Ambos permanecían en reclusión domiciliaria después de haber pasado tiempo en la cárcel por participar, como les decía, en las protestas del 11 de julio. La citación de ayer fue para definir finalmente cómo quedarían legalmente. Les impusieron 800 CUP de multas a Jeremy y 1.000 CUP a Yarian. Adelis, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, Karen. Bienvenida y muchas gracias una vez más, Adelis, por acompañarnos y por contarnos tu historia. ¿Cómo ha sido este proceso que finalmente, bueno, podemos decir que culminó ayer con esta multa que le impusieron a tu esposo y a Yarian? Bueno, no estoy muy segura que haya culminado, porque ahora mismo hay un policía aquí en la puerta de mi casa. No sé qué quiere, porque yo estoy en la parte de atrás para poder hablar contigo, y me avisó que hay un oficial de la policía en la puerta de la casa. No sé para qué vino, me enteraré después y informaré. Sí, pero bueno, el proceso ha sido doloroso, ha sido difícil, vigilancias constantes, personas que vienen y oficiales de TTI acá a la casa, y es presión por todas partes. El abogado que no podía actuar, no podía, ¿sabes?, hacer nada hasta que toda esta cosa no se aclarara, trabas por aquí y por allá. Pero gracias a Dios ayer no tuvieron que ir a juicio ni nada, ni simplemente lo citaron. Les pusieron una multa injusta además, todos lo sabemos, y nosotros aquí en la familia estábamos hablando de esto, que fue una multa injusta, porque ellos simplemente estaban allí ejerciendo un derecho constitucional además. Así es. Te entiendo perfectamente, Adelis, y sabemos lo valiente que has sido tú también a lo largo de todo este proceso tan doloroso y tan arbitrario que han pasado. Tú tienes niños, niños pequeños que también han sufrido todo esto. Ahora mismo, ¿qué está pasando? La niña es la que te está diciendo que hay un policía en la puerta, no sabes qué quieren, ¿qué pasa? Sí, no, es que no sabemos para qué todavía, ¿ves? Sí. ¿Y cómo están tus niños? ¿Cómo han pasado todo este proceso? Bueno, imagínate, ellos al principio muy nerviosos, muy asustados, llorando, la niña dejó de comer y se vuelca de hambre. El varón grande se puso rebelde, que lo que quería, bueno, bajó hasta un bate y lo limpió, y gracias a Dios que, bueno, después se está calmando. Pero fue bastante difícil tratar con ellos, mucha oración, nosotros orando mucho por los niños. El niño de Claudia también, muy asustado, se despertaba con pesadillas por las noches, gritando por su papá, pintando dibujitos para su papá, y, bueno, todo esto los ha mantenido bastante a todos, con mucho estrés, con mucha, mucha angustia. Gracias, Claudia, son las palabras de la mente. Pero, bueno, ya están un poco mejores, nos fuimos para casa de mi suegra también, que vive en el campo, y desconectamos un poco para sacarlos de todo este ambiente de tensión. Y, bueno, ya están, se encuentran un poco más relajados, ya que todo este proceso finalizó, y están un poco más tranquilos ahora, gracias a Dios. Claudia está ahí contigo, sabemos que Claudia... Sí, está aquí al lado mío. Sí, hola Patricia. No, no es Patricia, es Karen. Es Karen. Hola, Karen. Sí, hola, Claudia. ¿Cómo estás? Bueno, estaba hablando ahora con Adelis, iba a decir sobre tu caso, lo habíamos mencionado varias veces aquí también en este espacio, pero hay que repetirlo para que las personas sepan el horror que están viviendo los cubanos por simplemente manifestarse pacíficamente o por expresarse libremente, que es un derecho elemental de todos, además de que a tu esposo, padre de tu hijo, se lo llevan arbitrariamente preso en esos días después del 11 de julio, te desalojan a ti del lugar donde estabas viviendo con tu pequeño hijo. Ahora, o sea, has recibido, gracias a Dios, pues la ayuda de gente, de personas de la iglesia. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo fue para ti y para tu niño también ese proceso. Bueno, eso fue muy duro, imagínate, salir de la casa en medio de toda esta angustia que uno estaba viviendo, que era todos los días irte para el penal y aquí abogado y atrás de todas las cosas que no parábamos en la casa y en medio de todo ese estrés que estábamos viviendo tener que salir de la casa inmediatamente fue duro. Para mi niño ha sido un proceso bastante complejo porque mi niño, él tiene varios problemas, sobre todo tiene un retardo severo en el lenguaje y entonces es un niño que se está estudiando para hacer posible un síndrome de Asperger y entonces los cambios para él son muy, muy difíciles. Imagínate lo que fue para él que de pronto desapareciera su papá, eso fue para él muy, 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 muy difícil. No te puedes imaginar los nervios como estaban con él, no dormía por la noche, eran pesadillas de una en otra, era, no, eso fue un proceso muy doloroso. Entonces cuando salía yo, él se estresaba más todavía porque pensaba que como que perdió a su papá y entonces ahora va a perder a su mamá. Y era así, entonces imagínate un cambio de casa. Eso ha sido difícil, sobre todo porque todavía, bueno, no tenemos renta, nosotros estamos todavía alojados aquí en la iglesia. Sí. Y bueno, el estar con los demás niños aquí de Yeren y eso lo ha ayudado un poco a sobrepasar todas estas cosas, ¿no? Y bueno, desde que su papá salió, él cambió su carita ya, se ríe, ya es otra persona, ya duerme la noche completa. Y entonces, y come, porque dejó de comer, pero bueno, ya gracias a Dios, bueno, estamos pasando esto como se pueda, ¿no? Porque obviamente todavía ahora vino la policía que tienen que presentarse a las dos de la tarde en la PNF para darle seguimiento al caso. O sea que, obviamente, salieron libres de cargo, salieron libres de todo, aunque bueno, mi esposo salió libre de cargo, casos cerrados y todo, no le han devuelto todavía el teléfono que le tomaron allí cuando lo tomaron preso. Y entonces, imagínate, esto es un proceso muy largo que vamos a estar pasando injustamente porque, como todos saben, nuestros esposos son hombres de Dios, hombres que se han dedicado toda su vida, toda su juventud, porque son jóvenes, aún todavía toda su juventud han dedicado a la iglesia, a servir a las personas, a servir a este país en ese sentido, ¿no? Haciendo bien, visitando los enfermos, visitando los presos, atendiendo las cosas que propiamente atiende la iglesia, ¿no? Aparte de servirle a Dios, servir a las personas como Dios nos manda, ¿no? En su palabra. Y entonces, imagínate que te traten de la noche a la mañana, por participar en una marcha pacífica, ser un delincuente, te tratan como un delincuente, como una persona no grata, como una persona que eres la escoria de este país. Es muy frustrante y muy injusto. De pronto, degradado a este extremo. Sí, y lo peor es la tristeza y todo este episodio tan horrible que han tenido que vivir esos niños, niños pequeños, que van a cargar con esos traumas de por vida y que no tenían por qué haber pasado por esto, porque como tú bien dices, ellos son hombres de bien, hombres que están haciendo bien, no están cometiendo ningún delito, ni siquiera lejanamente un delito, nada. Entonces, sobre todo que esos niños hayan tenido que pasar por eso, es algo que no tiene nombre, es algo imperdonable y definitivamente, bueno, pues tiene que parar la injusticia. Pero por lo que vemos, pues sigue la policía ahí, frente a la casa de ustedes. Está ahí el policía, todavía se sabe qué es lo que quiere. No, ya se fue. Se fue. Ya se fue. Vino a dar la cita, nada más, es que tenían que presentarse las dos de la tarde para decirle cómo iba a ser el seguimiento. Y ya se fue. El seguimiento, ¿seguimiento de qué? Si ya pagaron hasta una multa. Si ya tienen un caso cerrado. Un caso cerrado, un caso además que nunca debió haber existido en un país normal, democrático, no hubiese existido algo así. Pero ya que viven bajo dictadura en Cuba, bueno, pues esas cosas pasan, lamentablemente. Pero ahora hay que seguir el caso, ¿por qué crees que, a qué se le tiene que dar seguimiento aquí? No, yo me imagino que el seguimiento sea que ellos van a estar bajo vigilancia, ¿ves? Para que, no sé, para que no participen en más ninguna marcha de no haberse. No sé, no sé, es que no tengo idea de por qué, porque obviamente no confían en ellos. Ya te digo, somos tratados, desde el día 11 de julio, somos tratados como delincuentes. Entonces, hombres de Dios, tratados, hombres de Dios, pastores, personas que se han dedicado toda su vida al servicio a Dios y al servicio a las personas, ahora son tratados como delincuentes. Así es. Y entonces, nada, eso es lo que nosotros pensamos que debe ser, ¿no? El seguimiento debe ser, no tenemos idea todavía de qué puede ser. Hemos estado informando sobre la noticia reciente sobre un pastor, el pastor apostólico Alain Toledano, quien será llevado a juicio ahora en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Esa noticia la hemos estado siguiendo aquí en Radio Televisión Martí, porque también, o sea, es por celebrar culto, por ejercer su libertad, su derecho a la libertad de religión. ¿Creen que pueda tener algo que ver con esto también, o sea, con la religión, con ustedes como religiosos que no están a favor ni proscritos en una instancia de la dictadura castrista? ¿Creen que puedan ser hostigados por simplemente ejercer este derecho a la libertad de religión? Bueno, probablemente. En realidad no conocemos personalmente a este pastor. Vimos la noticia en internet y estamos, de hecho, orando por ellos y todo. Pero bueno, en realidad no sabemos exactamente. Pero bueno, yo me imagino que ahora, evidentemente, la ley, o sea, el edicto que subieron esta gente para la iglesia es que solamente pueden dar culto a las iglesias oficiales, o sea, que las casas cultas y todas esas, todos los que entramos en la demanda, no tienen derecho a eso. Ni siquiera los niños pueden estar dentro. Y entonces es un tema bastante preocupante, que le preocupa a casi la mayoría de todos los cristianos en Cuba, porque evidentemente necesitamos congregarnos. y que no te dejen dar culto es un problema serio. Entonces nosotros realmente estamos preocupados por esto, estamos orando, pero ya te digo, no sabemos hasta qué magnitud puede llegar eso, pero evidentemente todo parece indicar que ahora va a haber persecución contra la iglesia, por todas esas cosas. Entonces, algo que quieran, ya tenemos que culminar la entrevista, algo que quisieran agregar antes de irnos, por problemas de tiempo tenemos que culminar. Estamos muy agradecidos, ya está bien, estamos muy agradecidos con todos, con todos en el mundo, tanto cristianos como no cristianos, que nos han apoyado, que han sido partícipes con nosotros en toda esta lucha por la liberación completa de nuestros esposos, queremos agradecerles a todos. Y nada, que continúen, por favor, orando por nosotros y ayudándonos en divulgar este caso específico de los pastores en Cuba. Y bueno, nada, agradecerles a todos ustedes por el apoyo. No, gracias a ustedes por tanto valor y por tanta dignidad, Claudia. ¿Está Adelis por ahí para despedirnos también de ella? Sí, estoy aquí, estoy aquí escuchando, Karen. Adelis, bueno, un fuerte abrazo para ustedes, para toda la familia, y quiero rápidamente que me hables también de las medicinas. En la primera entrevista que te hice, dijiste algo que me dolió muchísimo, que es que durante tantos meses no habías tenido acceso a medicinas para la diabetes. Tú eres diabética. ¿En qué estado se encuentra esto de las medicinas ahora mismo para ti? Sí, igual, Karen. Aquí yo no tengo a las medicinas que me tocan normalmente porque el tarjetón aquí en la farmacia no tengo acceso, no hay medicinas para diabéticos, ni para hipertensos, ni para nadie. Allí entran un buchito de medicina los lunes, se arman tremendas colas, y los primeros que llegan son los que alcanzan, el resto no. Yo hace no sé cuánto tiempo, ya casi nueve meses ya que no cojo medicina, que no estoy sin tomar medicamentos, pero gracias a Dios me he mantenido controlada con este tema. Tuvimos a través de una amistad de nosotros de iglesia conseguir que se enviaran los medicamentos, pero nos dijeron que el envío aún no ha podido salir de Estados Unidos. Sí, ha sido muy difícil. Sí, es muy difícil, exactamente. Debía llegar las medicinas ahora a mediados de septiembre, ya se van a demorar un poco más porque el envío no ha podido salir. Pero bueno, a través de otros lugares es que hemos podido conseguir las medicinas, porque aquí en Cuba, para nada, para nada. A los mismos abuelitos de Arián y de Claudia, la familia de Arián están enfermos allá con COVID, igual pasando mil trabajos para conseguir los medicamentos para el COVID, porque es que no hay medicamento, es el medicamento para nada, para nada, para nada, para nada. Y los enfermos de COVID la están pasando muy, muy, muy mal en estos momentos. Es realmente desesperante la situación. Adélis, ¿algo que quieras agregar antes de terminar la entrevista? No, nada, igual que Claudia, darles muchas gracias por el seguimiento que nos han dado, por haber divulgado la noticia, por el apoyo que nos han dado en todas las redes sociales y especialmente a ti también que te has mantenido ahí al tanto comunicándote con nosotros por vueltas y eso, y a Patricia también un abrazo fuerte para las dos y muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes por tanto valor, como le dije a Claudia, por tanta dignidad. Y pues nada, seguimos, aquí estamos, donde quiera que estemos, Patricia y yo, pues siempre las vamos a estar apoyando desde cualquier espacio que estemos y eso lo tienes que saber, ya somos amigas a la distancia, aunque no nos conocemos personalmente, pero tanta dignidad y tanto valor que han mostrado ustedes frente a estos abusos y frente a estos momentos tan tristes y difíciles que han pasado ustedes y sobre todo sus hijos, pues eso denota quiénes son realmente y de verdad que es un honor tenerlas como amigas y pues aquí seguimos. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias, gracias y abrazo para ustedes también. Cuídense mucho y seguimos, estamos en contacto. Y aquí está como cada día nuestra queridísima Ariane González con todas las noticias. Así es, con muchísima información además que traigo en el día de hoy. Vamos a comenzar porque el régimen de La Habana está manteniendo la restricción de viaje a muchos artistas, a opositores, a población en general. Como es el caso de Yacer Castellano, él es un artista plástico, miembro además del movimiento San Isidro y el régimen le impide viajar. Vamos a escuchar en la voz de Yacer lo que le dijeron. Yo estaba invitado a participar de una exposición en Miami. Me dirigí a la oficina que tienen destinado para estos asuntos de pasaportes, carnet de identidad, etc. Y allí la persona que me atendió me dijo que la computadora aparecía como regulado. Y entre ellas y otra trabajadora de ahí me explicaron en conclusión que por estar regulado ellas no podían hacer el procedimiento que yo había ido, que era lo que ellos llaman la prórroga del pasaporte, que es que cada dos años tú tienes que adicionar al pasaporte un sello que te cuesta lo que es el equivalente de 20 ceuceos, 500 pesos en moneda nacional. Esa fue la conclusión. Esas personas por supuesto que no toman ninguna decisión ni te dan ninguna información. Bueno, pues esa es la situación que pasa y también tenemos que aquí en nuestra redacción de noticias la información del artículo que publicó el periodista cubano Abraham Jiménez Senoa lo ha hecho en el diario The Washington Post y él se refiere en este artículo a los manifestantes del 11J y sobre todo lo que se vio en este tipo de protesta. Se refiere fundamentalmente al racismo que existe en la isla. Él dice que 135 años después de la abolición de la esclavitud en Cuba las y los afrodescendientes no han dejado de padecer las desigualdades históricas acumuladas en ese país. Dice que el tiempo pasó y Cuba no logró equiparar algunos índices sociales durante los primeros años del gastrismo. Las diferencias raciales persistieron y se mantienen hasta hoy. Así lo subraya el escritor que además es afrodescendiente. Interesante. Muy interesante. En nuestra página web, y aquí quiero hacer énfasis porque es importante que puedan ver y todas las personas que nos siguen en las plataformas sociales, en la página web de Radio y Televisión Martí.com tenemos un trabajo especial con Marisa Laza. Ella es la madre del peleador de artes marciales Gustavo Trujillo que hemos visto a través de las redes sociales. La travesía que ella realizó a través de la selva del Darién cuando ella llegó aquí. Bueno, ha concedido una entrevista a Radio y Televisión Martí y ahí están sus palabras. Ella se refiere evidentemente a los peligros que vivió y sobre todo dice que se arrepiente de haberse jugado la vida en una travesía de casi cuatro meses para llegar aquí a los Estados Unidos. Y reconoce que se jugó la vida, realmente es muy peligroso. Exactamente, es interesante este trabajo que tenemos en nuestra página web, ahí tenemos la foto de ella. Y también vamos a destacar, y ahí lo tenemos en la página web, además un video que se filmó a las cubanas que están manteniendo una huelga de hambre frente a la sede de la ONU en Nueva York que además resistieron anoche el paso de la tormenta Ida, o Aida en inglés, por allí por esa ciudad donde hubo inundaciones, donde hubo un desastre absoluto, bueno, pues ellas se mantuvieron allí manteniendo esa protesta, esa huelga de hambre en reclamo de la libertad de la isla. Interesante además para que lo puedan ver en nuestra página web. Y esas son las noticias que tengo. Karen, mañana regreso con más información. Por supuesto que sí, Ariane, como siempre, toda la información con Ariane González. Así es, gracias Karen, muy buenas tardes. Bueno, y por aquí se acerca, corriendo como siempre, porque estoy segura que estabas en una llamada con alguien en Cuba para tu programa a las 2 de la tarde. Es que yo te veo, yo lo sé. Y él estaba llegando y ahí iba a empezar ya, bueno, pues a improvisar aquí, pero no, llegó Tomás Carlos. ¿Sabes eso? Cuando Patricia fue a buscarme y estaba teniendo una llamada y muy lamentable y lo voy a compartir contigo, porque no, estaba compartiendo con Yolanda Carmenata, la mamá del muchacho que murió de Lampaco, que murió, Cristian Pérez Carmenata murió hace más de una semana producto de un cáncer y nada. Muy triste. Uno no puede culpar a nadie, pero se demoraron 13 horas en llevarlo al hospital y cuando llegó al hospital estaba deshidratado y con cáncer. La tragedia de Cuba no tiene nombre ni fin, ni fin. Es una debacle total. Bueno, en fin, vamos a hablar hoy de COVID porque el tema del, sigue la situación del COVID y sigue el encubrimiento por parte de las autoridades cubanas de los casos. Vamos a tratar de tener en el espacio también actualización. Hoy la familia de Félix Navarro acudió al penal para ver si tienen alguna información. Hasta ahora no ha habido información alguna. Estaremos en vigilia en el espacio para ver si tenemos alguna respuesta al respecto. Y vamos a tener también un panel de economistas invitados al programa para poner en contexto la situación económica del país, el desastre del contrapropismo en medio del COVID y la desidia. Esta cosa que inventó el gobierno cubano que vendieron como una gran propaganda 1.800 millones de pesos cubanos que son aproximadamente 60 y algo millones de pesos para reactivar la economía, los economistas dicen que es casi una burla hablar de eso porque es ínfimo ante la realidad nacional. O sea que el escenario nacional cada vez es peor, más complicado y sin solución. Y llevamos 62 años así, bajo el mismo sistema además, que rehúsa abandonar el poder. Ahí tenemos los temas en la tarde hoy a partir de las 2. Claro que sí, a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso, Cuba al día y todas las voces desde Cuba. Gracias Karen. Muchas gracias siempre a ti. Y ahí él se va corriendo. Sigue corriendo, él sigue corriendo. Ya tenemos a Edemio en línea con los deportes. Vamos a ver. Hola Edemio. Muchas gracias Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita La Bella. Bueno señores, vamos a comenzar con el más universal de los deportes, el fútbol. Porque ayer Ronaldo hizo historia, señores, al anotar en el partido de Portugal contra Irlanda por la eliminatoria europea rumbo a la Copa Mundial del próximo año en Catar. El nuevo jugador del equipo Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra alcanzó la increíble cifra de 110 goles internacionales, aunque después llegó a 111. Por lo tanto, superó el récord del iraní Ali Daei. Ese mítico jugador, quien de por vida terminó con la selección nacional de Irán con un total de 109 goles. Ahora Ronaldo tiene 111 y es el máximo en toda la historia del fútbol universal. En tercer lugar aparece Dahari de Malasia con 86 goles, Ferenc Puskas, ese gran húngaro, terminó con 84 y Kamamoto, el nipón, con 80 goles. En cuanto a algunos partidos de esta jornada de la fase eliminatoria de Europa, comidas al próximo mundial, Kazajistán empató a dos con el equipo de Ucrania, mientras que Luxemburgo derrotó a Azerbaiyán 2-1. Rusia 0-0 con Croacia, Letonia superó a Gibraltar 3 goles por uno, Turquía empató con Montenegro a dos goles y bueno, el equipo de Francia también igualó a un gol contra Bosnia. Malta ganó su partido, al igual que Israel que superó a las Islas Faroes. Noruega 1-1 con Holanda y Dinamarca superó dos goles por cero al equipo de Escocia. En las grandes ligas de gol, ayer miércoles una victoria y hubo salvado la labor para los serpentineros cubanos en la MLB. El cubano Carlos Rodón se adjudicó su victoria número 11 de la temporada, ahí se incluye un ojito rum en el triunfo de su equipo de los medias blancas de Chicago, 6 por 3, ante el equipo Piratas de Pittsburgh. Con ese éxito, Chicago se mantuvo cómodo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por su parte, Aroly Chaman, el sur de Holguín, salvó su encuentro número 29, o sea 25, en el triunfo de los Yankees ante los Angelinos de Los Ángeles, cuatro carreras por una. Chagman lanzó una entrada, ponchó a un bateador y mejoró su efectividad a 3.68. De por vida, en Juegos Salvados, el líder es Mariano Rivera, el panameño, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Se retiró siempre lanzando para los Yankees con 652 Juegos Salvados. Y le sigue el también pitcher retirado, el estadounidense Trevor Hoffman, con un total de 601. Y en esta lista, además de 300 salvados, en toda la historia de las Grandes Ligas, hay un total de siete lanzadores latinoamericanos. Aparte del panameño Rivera, que reitero, se retiró con 652. En cuarto lugar aparece el venezolano Francisco Rodríguez, con 437. Francisco Cordero aparece número 17, con 329. Le sigue Fernando Rony, el dominicano, número 18, con 327. Y con 326, el puertorriqueño Roberto Hernández. Once meses, el dominicano, quien lanzó en Grandes Ligas hasta los 40 años de edad. Le sigue el puesto 21, con 321. Y bueno, ahora el dichame ahora en el puesto número 29, con 301 Juegos Salvados. Todo parece indicar de que Chaman de seguir así por su edad. Y si no hay ninguna lesión, pudiera superar los Juegos Salvados que tienen Francisco Cordero, Rodney Hernández y el propio José Mesa. Se acercaría ya a casi 300 Juegos Salvados en poco más de temporada y media, quizás en dos años para situarse entre los grandes en toda la historia de la MLB. Y se acabó, señores, la ventana de las transferencias más sorprendentes de los últimos años del fútbol europeo. Sin que nadie más pueda firmar jugadores hasta enero, es hora de averiguar quién fue el campeón de los gastos de verano. Porque Mbappé se tuvo que bajar con el PSG de Lionel Messi y no puso el transferido al equipo Real Madrid. De todas formas, se va a convertir en agente libre. Y todo parece indicar de que en la próxima temporada pudiera pasar al equipo del Real Madrid. Paris Saint-Germain realmente invirtió mucho dinero en este mercado. Más deportes a las seis de la tarde con Pepito Lagayo. Así que, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Muchísimas gracias, como siempre, Demio Navas, por esa sección deportiva y toda la información. Y, como siempre, muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos, por seguirnos, por sus mensajes. Siempre muy agradecidos. Y, donde quiera que esté, bueno, siempre les voy a agradecer. Y siempre voy a dar la voz del pueblo cubano, de lo que quiere el pueblo cubano, de lo que necesita el pueblo cubano, las cosas como son, las cosas como son. Y, como se tienen que decir, con nombres y apellidos, las cosas se le llaman por su nombre. Y el pueblo cubano lo que quiere es libertad. Abajo la dictadura. Y, como se tiene que decir, con nombres y apellidos.